Y no sé con él, el Caribe, artista porteña de Valparaíso, cuidado, ¡Aplauda! 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 ¡Sembré una flor! ¡Es un polo, malicón! 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 ¡Aplauda! ¡Es un polo, malicón! ¡Es un polo, malicón! ¡Es un polo, malicón! ¡Ey! ¡Es un polo, malicón! ¡Aplauda! ¡Muchas gracias por este aplauso! ¡Cariñosos amigos! ¡Muchas gracias, Coquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! No sé si podría agacharnos y no se le va a correr la pichula, ¿ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la hueá que me cuesta, amigo! ¡No se me puede soltar un coco! ¡Ja, ja, ja, ja! Queridos amigos, esta es una cosa muy linda, un obsequio de un amigo que lo conocí acá. ¡No, si das yo no, porque no soy nada, malicón, hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Coquito, con cariño! ¿Dónde está el joven acá que puede recibir esta cosita? Por favor, mi amorcito. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy una persona que vivo mi vida bajo estos trapitos, que me ha dado mi alegría todo lo que yo he querido para poder tener a mi marido, ayudar a mi madre, tantas hueás también, ¿no? La señora está pendiente mirándome el chono. ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá, la señora, ¿cómo se pondrían la pichula estos hueones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se los arreglará mucho que a ellos que se los puedo poner! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya que lo estamos pasando tan simpáticamente, queridos amigos, trabajale cariñosamente esta noche, ¿eh? Y es mucha alegría y mucha simpatía de entregarme en tantas partes en Santiago cuando llegamos nosotros fuimos muy bien recibidos y aquí estamos mariconeando, muchachos. Con todos ustedes, muchos admiradores, muchas amigas lindas he encontrado y eso es lo que me ha gustado cuando las personas lo aprecian y lo quieren a uno. Lamentablemente, uno nace con su defecto que es ser mariconcito, pero orgulloso me siento en los aplausos y ser amigo de toda la gente es lo más lindo. ¿Cierto, muchachos? ¿Cuál? Diría así. Ahora, la artista múltiple de mi circo y la gorda que canta y baila lindo dios de palanca. Guanta, ven! En el foro... el perro, y el perro, el perro, se ha vivido la que el perro, al que el perro, al que el perro, es un perro, Sevilla tuvo que ser Con su lumita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y nos quisimos y llenó Con un amor sin pecados Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Que vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor En el aire se han perdido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido En el monte del olvido Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo Y el mío Muchas gracias Muy buenas noches señoras y señores Damas, caballeros, queridas amigas, queridos amigos Sean ustedes bienvenido A otra fiesta, espectáculo Que les está brindando En esta hermosa localidad de Zapadores Su circo amigo Circo show del cómico Timoteo Este circo del que todos hablan Todos comentan Y todos lo quieren ver Yo me siento muy orgullosa Pertenecer a su exclusivísimo elenco artístico Y digo exclusivísimo elenco artístico Porque aquí señoras y señores No somos todas las que andamos Ni andamos todas las que somos Cuando ustedes llegan aquí Es igual que si llegaran a la casa del señor Peralta El huevón que se ensarta, se ensarta Antes de que ustedes lleguen Nosotros estamos sacando los personajes de nuestros baúles Para presentarlos a ustedes muy bonitos Muy bien compuestitos Entonces estamos sacándonos todo lo que nos sobra Y poniéndolo lo que nos falta Claro Exacto Y lo que me sobra lo tengo guardado en una bolsa Para el huevón o sicón del lado de la galería Que acaba de gritar Ahora yo no sé si él se va a sentar ahí en eso O se lo va a comer Porque de comer Se lo va a ver un maurín muerto ahogado El pobrecito Y bueno Todas estas aclaraciones las hago yo Señoras y señores Para que después no vayan a salir Los hueones o sicón Y las viejas peladoras Diciendo de que aquí vieron Son puros maricones trabajando ah Sobre todo a vos Tonto hueón que estabas gritando Hueás ven antes O que te creía Que no podía gritar la propia yuya mía Tenía que gritar la voz Como para salir a robar con vos Mejor me entrego A partir de aquella esquina Que me muecen el enchufe Y bueno Aquí estamos nosotras Con esta alegría inmensa Que les hemos querido traer Para que ustedes se entretengan Y se diviertan ¿Qué les parece entonces Si le damos un aplauso muy bonito Muy especial A los maestros que integran El conjunto musical Qué bonito se ven ahí, ¿no? Uniformados Todos azulitos Parecen paquete vela De esos que llegan Para la gruta de Lourdes Los hueones Todos muy bonitos Todos muy bonitos Fueron todos nachos míos En su tiempo Ahora ya están viejos Los hueones ya no funcionan Ahora se entretienen Entre ellos Si es cierto, señor No se ríe Si aquí las hormonas Andan a la orden del día Después de las dos de la noche La revoltura de hormonas Si querís Te quedás Ahí pa'l expuesto Total, mañana te regalamos Lame y palillo Y te vais tejiendo ¿Qué les gusta el hueveto, güey? Y si ustedes no se fijan bien Estos hueones pagan Pa' que los huelen, ¿ah? Claro, no dejaría Chupar toda la voz Pues, hueón Igual que chupar Las hueones caeches, güey A este hueón Se va a pagar una viña Y se va a bajar Y lo echan por curao Ay, Dios mío Claro, ahí antes De lavar poto tonana Ay, Dios mío ¿Qué más? Ah, ¿le hice un carron? Ya Yo tengo la partena Bien Ríase nomás, señora Las sillas son impermeables Como que siga gustando Nuestra función Totoña, vas a ver Sigas con un pacinito Incorporada La gordita Buena pa' reír Bien ¿Qué les estaba diciendo yo? Se han dado cuenta Señoras y señores Que cuando hay un Un artista Haciendo su espectáculo Nos falta el maricón Que le interrumpe el show Estos maricones envidiosos Bien Bien, entonces Vamos a hacer eso Que quiere el caballero Pero yo lo voy a invitar A todos ustedes De que me presten Las palmas ¿Ah? Sale más bonito Así me acompañan Todos Todos se ríen Todos se divierten ¿Ah? Qué bonito todo esto ¿Verdad? Miren que ahora Vamos a quedar Todas las mariconas En cinta Y no es chiste ¿Ah? Miren que cosa más linda Ese camarógrafo Que hay ahí ¿Cuánto cobrará El productor Por dejármelo Toda la semana Digo yo? Ojitos verdes Lo que se pierden De ver los maricones ciegos Dios te lo guarde Y me lo conserve Para después de la función Dijito Ay Dios mío Todo esto Qué bonito Qué bello ¿Verdad? Mira ya tenemos Otro camarógrafo Aquí hay para todos los gustos Miren que cosa más linda Ya El relente Si es ver una cichoneta Con las puertas abiertas Dios mío Y este flaco Con la pichula Pará Toda la noche Usted ve audio Mijito Salí más asustado Y el chucha Me van a disparar Y que ya permite Y allá está el causante De todas mis desgracias El hombre que me ilumina Miren que cosa más linda Dios mío Santo Cómo me gustaría Sacarme la polla Gol Mijito La manso operación Que me haría Los íbamos a pasar La luna de miel A Europa A los canales De Venecia Ninguno O sea parte más Porque ahí me ocupe Y me la da el pozo al tiro Y acá hay otro Que se está haciendo el hueón Este camarero Gravado Mijito Mire para acá usted Qué cosa más linda El barbón Mire cómo gozaría Yo con ese barbón Dios mío Ay Dios mío Estos hueones Salen muy caros Aparte hay que alimentar Lo que estaré comprando Filiché y Prestobar No Me quedo mejor Con el rubio de acá Me importa que mi marido Me descreste a palo Después Maricón Aguatón y caliente Maestro Pero todo esto Señoras y señores Son bromas Lo digo con todo cariño Con todo amor Para ustedes Ustedes se merecen Mucho más de nosotros Ustedes han sido Los promotores De que nosotros Estemos aquí en Santiago Este circo tan chileno Un circo que nació Un circo que nació En Valparaíso ¿Cómo estaría ahí Con esta zorrita lima En la cama? ¿Cómo quedaría ahí Delimao? Dios yo weón Me grito zorre piano Burra de piano ¿Qué es lo que me gritaste? ¿No te gustaría Voy a tocar un concierto En este pianito? Ahí te tituláis de músico Vos tocáis el piano Y el saxofón al tiro Que nos falten Los weones Para el weón Bien Bien Ahora los invito A todos ustedes A que participen De mi espectáculo Y de todos mis colegas En general Sean ustedes Nuestra mejor propaganda Mientras estamos aquí En esta hermosa ciudad De Santiago La capital De nuestro territorio chileno Bien Con alto esmón La weá Pero capital al fin De nuestro territorio